Bueno, yo creo que fue una decisión importante y acertada por parte del Senado de la República. Pretender cambiar las reglas de juego en época preelectoral no era la solución de fondo a la gran problemática estructural que se tiene frente a nuestra democracia y frente a las instituciones. Prácticamente era una reforma, una concha de retazos que querían cambiar reglas de juego para las elecciones de marzo y las que se avecinan. Entonces yo creo que aquí lo que hay que trabajar es precisamente en el fortalecimiento institucional, en el fortalecimiento de nuestra democracia que esta ley realmente o este proyecto de ley no lo traía. Por eso yo creo que aquí hay que entrar a discutir de fondo, no de forma, sino que hagamos una verdadera discusión frente a la gran problemática que tiene hoy nuestra democracia en nuestro país que se encuentra tan debilitada y que hoy es lo que genera tanto abstencionismo y tanta desconfianza por parte de nuestros compatriotas.